Esto que ves aquí es un tutorial para criar sofobas paso a paso. Deja cualquier duda que tengas durante el vídeo en los comentarios. Empezamos. Lo primero que necesitamos obviamente y sin lo que es imposible la reproducción es el escarabajo de la sofoba. Esta parte que seguramente tú conoces es la larva en la etapa juvenil y no tiene la capacidad de reproducirse, por lo que necesitamos sí o sí su etapa adulta. Los cuidados de estas pequeñas son básicamente igual al de los tenebrios, y ya tienes un vídeo en el canal. Pero estas son más voraces y atacarán a sus congéneres sin dudarlo. Por lo que el proceso de pupas se convierte en algo realmente complicado que te explicaré cómo solucionar más adelante. Empezamos añadiendo un sustrato. Te recomiendo un sustrato que absorba la humedad y que te sea fácil separar a los individuos del mismo. Yo utilizo harina porque a través de un colador soy capaz de separar a las larvas o escarabajo que necesite para ese momento. Estas larvas no trepan, por lo que no necesitarás una tapa, aunque sí te recomiendo recubrir el borde del tupper con vaselina neutra mezclada con canela, ya que los ácaros sí pueden llegar a ser un problema. El olor de canela suele espantar a los ácaros, aunque esto no te va a librar de tener una higiene adecuada. Las sofobas pueden comer básicamente de todo, carne, pescado, verdura, desechos de fruta... Cualquier cosa que se te pase y sea comible, estas pequeñas lo devorarán. Así que aprovecha lo que tengas por casa para que no te supongan un gasto económico extra. Seguimos con el tutorial, comenzamos colocando a las pequeñas dentro del sustrato ya con algo de alimento, aunque quedaría por añadir alguna proteína de calidad. Criar alimento vivo puede ser realmente útil en función de las mascotas que tengas. Yo en casa tengo muchos anfibios, restiles, peces, y la mayoría de ellos se pueden alimentar de alimentos como cucarachas, sofobas, tenebrios, etc. Así que criarlos me supone un ahorro económico mensual importante. Como comenté anteriormente, estas pequeñas son altamente voraces, por lo que se comerán cualquier cosa, ¿verdad? Incluidas ellas mismas. ¿Qué pasa? Que si la larva se puede mover o en el escarabajo, ésta reaccionará y no será comida por su compañero. El problema lo tendremos cuando estén en fase de pupa. Estas ahí son incapaces de moverse y pueden ser devoradas, y lo serán por sus propios compañeros. Así que debemos ingeniárnosla para desarrollar un sistema donde éstas estén aisladas de sus compañeros. O de lo contrario, pasarán a ser parte del menú. Mi nombre es Darko, soy técnico acuícola y puedo ayudarte con tus peces y reptiles. Si has llegado hasta aquí y el vídeo te está pareciendo útil, te pido que se lo pases a alguien al que también pueda ayudar, y así daremos más visibilidad al canal. La idea es crear una comunidad sana y con información siempre veraz y contrastada. Además, si se te ocurren algún otro tipo de tutoriales que puedan hacerte de ayuda, déjamelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para mi siguiente vídeo. Bueno, seguimos con el proceso de aislar a cada uno de los individuos. En mi caso utilizo estos vasos de plástico que he comprado de un bazar. Son realmente económicos y para el uso que les voy a dar me es más que suficiente. El siguiente paso es realmente importante y puedes hacerlo de dos formas. Puedes esperar con ellas todas juntas hasta que empiecen a perder algo de movilidad y se vean más gorditas y luego separarlas, o puedes separarlas desde un principio y poner algo de comida en cada uno de los recipientes. Yo te recomiendo que las dejes juntas y cuando ya tengan un tamaño considerable y veas que pierden algo de movilidad, empiezas a separar en pequeños espacios como el que te muestro en la imagen. Estas pequeñas pasarán todo el proceso de metamorfosis en este espacio hasta convertirse en un escarabajo. Más adelante en el vídeo te mostraré un tupper con escarabajo y sus cuidados específicos para que tengas éxito en la reproducción. Ahora mismo todo está listo, solo quedaría añadir una fuente de proteínas confiables. Por ejemplo, en mi caso utilizo muy a menudo, pienso de cachorro de gato o comida de peces de una calidad excelente. Los problemas principales que puedes tener en estas etapas son falta de hidratación o falta de comida, falta de higiene, hongos y ácaros. Te recomiendo que tengas una buena higiene para que esto no te suceda. Por eso yo utilizo la harina como sustrato, porque es mucho más cómodo para mí limpiarla. Una vez a la semana o cada dos semanas, si estoy muy liado, meto todo dentro de una red, la cual me funcionará a modo de colador y me será realmente sencillo separar las orugas del resto de sustrato. De lo contrario, se te puede complicar bastante. Antes de seguir con el tutorial, déjame darte algún consejo. No utilice las sofobas como alimento vivo si tu mascota está enferma o convaleciente, ya que estas suelen atacar de huerta y pueden producir así heridas en tus mascotas. Además, ten en cuenta su tamaño a la hora de alimentar a tus reptiles. Vale, en este otro tupper están los escarabajos, que es la etapa adulta de las larvas que has visto hasta el momento. El proceso es muy parecido al que se utiliza con las sofobas como larva, pero añado algo más de sustrato para que los huevos o las pequeñas larvas, en caso de que eclosionen, tengan alguna oportunidad de esconderse y añado escondites para los escarabajos, ya que estos se sienten más cómodos así. La dieta y el proceso de higiene es exactamente igual. Entonces, ¿por qué los separo? Pues por lo que te comentaba anteriormente, si una larva empieza a pupar, va a ser comida por un escarabajo. O inclusive por otra larva. Esto es lo que yo hago y que a mí me funciona. Seguramente habrá miles de métodos peores y miles de métodos mejores. Yo dejo los escarabajos usando como sustrato de harina y con alimento durante dos semanas en este tupper. Como puedes ver, añado algún escondite, ya que estos no son muy amigos de la luz. Y se sienten más cómodos en la oscuridad. Lo que yo hago es, cada dos semanas separo los escarabajos y vuelvo a empezar, con este mismo proceso, en otro recipiente. Y aunque tú no lo veas, ya habrá huevos o algunas larvas incrustadas en el sustrato. Déjame explicarte de nuevo. El proceso de alimentación, limpieza y cuidado es exactamente igual que el de las larvas. Pero digamos que los escarabajos tienen siempre casas temporales. Preparo, sustrato, comida, etc. para escarabajos, están dos semanas, muevo los escarabajos a otro tupper, pasan dos semanas, muevo los escarabajos y así sucesivamente. Al principio, apenas te percatarás de las larvas, ya que estas son muy pequeñas y solo empezarás a ver pequeñas mudas de piel sobre la superficie del sustrato. Las larvas eclosionarán entre una a dos semanas dependiendo de varios factores, como por ejemplo la temperatura. A más temperatura, se acelerará el ciclo y todo el proceso y estas eclosionarán antes. Pero claro, si te pasas con la temperatura, te las vas a cargar. Bueno, llegado a este punto, me despido del vídeo que creo que es el más largo del canal hasta la fecha. Recuerda, si tienes alguna duda, estoy dispuesto a ayudarte en los comentarios y pasa este vídeo a quien realmente le pueda ser útil. Gracias por pasar por el tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!